Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego Uno de estas canciones solo vente Que tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Como romper la disco, rapa, pam, pam Baila que no te he visto, pam, pam, pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam Hey, yo Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama